Encuentran el cuerpo de un hombre la mañana de este lunes en un barrio del municipio de Dolores, en Carazo. Las autoridades investigan las causas de su muerte. En el predio Valdío, que se encuentra ubicado frente a la empresa de plásticos modernos en el municipio de Dolores, en el departamento de Carazo, fue encontrado la mañana de este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de identidad aún desconocida. Oficiales de la policía, al presentarse a la escena, realizaron las investigaciones correspondientes. El médico forense llegó para sacar el cuerpo y llevarlo hasta el Instituto de Medicina Legal para conocer las causas de la muerte. La institución del orden será la encargada de determinar que si hubo o no mano criminal en este suceso. Desde el departamento de Carazo, este es un reporte de Luis Campos para Acción.